Esto es Noticias Siglo TV. Iniciando con la información, la síndica de vigilancia acusa al tesorero de estar fuera de la ley. Este y el contralor le responden que solo busca reflectores. La síndica de vigilancia Gabriela Casale acusó al tesorero municipal Enrique Motabarragán de estar fuera de la ley ya que no se ha proporcionado la fianza que según el Código Municipal en su artículo 102 establece la obligación de que tanto el tesorero como todos los que manejan recursos públicos presenten una garantía como medida preventiva para garantizar el buen resultado en su desempeño. Por lo que Motabarragán le reviró al señalarle que no está violentando ninguna ley y dijo que la síndica gusta de utilizar los reflectores con mentiras. Por su parte, el contralor municipal Javier Lechuga Jiménez declaró que apenas el pasado 11 de abril recibió un oficio de la síndica Casale en la que pide copias de los documentos que avalen las garantías entregadas por el personal de la tesorería municipal o cualquier otro funcionario adscrito a la administración municipal para el manejo de caudales públicos. Lechuga expresa que la urgencia de la petición de la síndica de vigilancia es para llevar los casos a los medios de comunicación. Sindicatos realizan plantón en la Plaza Mayor de Torreón ante desabasto de medicamentos en las clínicas del Magisterio. La Laguna se sumó al plantón derivados de la crisis en los hospitales del Magisterio y que son organizados por la Coalición de Docentes del Estado de Coahuila que aglutina sindicalizados de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, la sección 38 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y de la Universidad Autónoma de Coahuila. El plantón permanente inició este miércoles en Saltillo y en Torreón el jueves en la Plaza Mayor. Desde las 8 de la mañana, docentes de la Narro se instalaron para dar a conocer a la ciudadanía la problemática del desabasto del medicamento y material que sufren desde hace más de un año. Se ofertaron más de 2.000 vacantes en la Feria Nacional del Empleo en Torreón. Con una afluencia regular se llevó a cabo la Cuarta Feria Nacional de Empleo para los Jóvenes en la Unidad Deportiva Torreón, donde se ofertaron cerca de 2.500 vacantes, entre ellas 200 para personas con discapacidad de 40 empresas locales que participaron. Según datos históricos, cerca de un 35 a un 40% logra colocarse. Los más de 40 stands que se montaron permanecieron abiertos hasta las 2 de la tarde. Aunque la feria fue especial para jóvenes, también acudieron personas adultas interesadas por obtener una oportunidad de trabajo. Desconoce el gobernador de Coahuila el origen del graffiti de Mickey Mouse con la cara de su hermano Humberto Moreira. Durante su gira de trabajo por la región norte de Coahuila, el gobernador Rubén Moreira Valdés dijo desconocer la aparición de grafitis con la imagen de Mickey Mouse, pero con el rostro del exgobernador Humberto Moreira en paredes de la capital del estado. Estas pintas se suman a las que aparecieron en varios municipios de la entidad en este 2016. Fue este miércoles cuando apareció la imagen del también conocido Ratón Miguelito en un local abandonado en el centro de Saltillo. Y en los deportes, convoca Naveya y Arribas al trío olímpico. Javiera Bella y Ulises Rivas fueron llamados por el estratega de la selección mexicana Sub-23, Raúl Gutiérrez, para integrarse a la concentración del conjunto del 17 al 20 de este mes. Los seleccionados santistas se reportarán este domingo al Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana del Fútbol en la capital mexicana para comenzar los trabajos de cara a la asistencia nacional a los Juegos Olímpicos de Río 2016.